Yo siempre les he dicho la frase aquí en el canal de Ponte Progre, hazte pobre. Es una frase que se ha hecho célebre aquí en el canal y es 100% real no fake. Cada vez que nosotros vemos una compañía lanzando una producción o un producto o un servicio progre, termina perdiendo millones y millones de dólares. Ahora bien, voy a traerles este video de dos tipas, dos mujeres que pierden 275 mil euros en un programa que se llama Atrapa un Millón por negar que los hombres tengan de medio un cerebro más grande que el de las mujeres y los niños. Ténganse fuerte mis amigos para que vean la estupidez de la agenda de la corrección política y cómo este par de pobre de pendejas han sido tan lobotomizadas con esta ideología de que las mujeres son entonces superiores a los hombres en absolutamente todo, que no son capaces de pensar coherentemente y les ha obligado a perder un premio de 275 mil dólares por la bobada, por la estupidez y por haberse dejado meter en la cabeza todo esto de que los hombres son los malos en absolutamente todo y que las mujeres son buenas en absolutamente todo. Es muy triste pero se lo tienen bien merecido. Vamos a escuchar y aquí tengo unos filtros porque qué pereza eso del copyright y vamos a ir pausando el video por la cuestión esa del copyright en YouTube que es una joda. Comencemos. De media. ¿Quién tiene el cerebro más grande? Los niños. ¿Quién tiene el cerebro más grande? Una pregunta pues bastante sencilla, bajante, bastante normal y que con los datos que se tienen y con lo que se puede ver y apreciar pues es muy fácil de responder. Ahora vamos a ver qué es lo que dicen estas zumbambicas al respecto. De media. ¿Quién tiene el cerebro más grande? Los niños. Tiempo. No es que tengan el cerebro... No es que tengan el cerebro más grande. Los hombres no. El cráneo no. ¿Se ven? Directamente los hombres no. Ya, así. Ese es el daño que ha hecho toda esta corriente de la agenda progre negando la realidad, negando los datos, negando lo que incluso se puede ver. A ver, la pregunta es muy sencilla. ¿Quién tiene de media el cerebro más grande? De media. ¿Quién tiene el cerebro más grande? Si los hombres son, en media, más grandes, más altos, más fuertes, ¿cómo carajos el cerebro se va a quedar estancado? Es algo elemental, mi querido Watson, pero aún así, este par, por su feminismo radical, porque miren la actitud y la respuesta de esta chiquilina aquí, ya con eso, con esa forma de pensamiento, ha sacrificado los 275 mil duros europeos para llevarse en la casita. No hay que tener el cerebro más grande, es que el cráneo... Los hombres no. El cráneo no quiere... Los hombres no. Y a yo, sinceramente, pondría algo en mujeres. Yo pondría también algo en mujeres. Los niños. Ustedes pueden creer la capacidad de análisis de este par de mujeres sencillamente por una cuestión feminista. Es que es increíble, de verdad, hablando en cereal, es increíble lo que hace, lo que el daño tan brutal que ha hecho la corriente feminista, y en este caso la corriente progre en general, a la sociedad. Vamos a continuar viendo aquí. Los hombres no. ¿Por qué? Ah, porque son hombres. Los hombres no. Los hombres no. Porque por el simple hecho de ser hombres. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, miren el argumento. Ah, es que los hombres se van a casar y las mujeres se quedan recolectando fruto. ¿Qué tiene que ver eso con el tamaño del cerebro? Y fuera de eso, agrega otra cosa. Colores, entonces, nuestro cerebro tiene que estar más desarrollado. Agrega el tema de lo de los colores. Que aprecian más los colores. A ver, están hablando es de tamaño. No están hablando de capacidad intelectual ni siquiera, sino sencillamente tamaño. ¿Cuál? ¿Quién tiene de media el cerebro más grande? ¿Hombres, mujeres o niños? Elemental, mi querido Watson. A ver. Más grande. Es que los hombres tienen el cráneo más grande, ¿no? Es que... Los hombres tienen el cráneo más grande. Entonces, por consiguiente, ¿va a estar un espacio vacío ahí? Pues resulta que no. Se tiene que llenar con algo. Yo tengo una cabeza más gorda que mi padre, tío. Diez segundos. Y pone un caso particular. Que ella sea cabezona no significa que... O sea, que ocupe todo el dato estadístico. Es que es muy loco. Es muy brutal esto. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos así? Es que... No, sí. 100% seguro. Ya está la marca. Es verdad que los niños tienen el cerebro más grande. No, tienen... Estran... Dios mío. F. Sigamos. Acaba el tiempo. Laura. Laura verá que nos vamos, ¿eh? Ja, 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 ja. Es lo que se llama karma. Joder. Ya perdieron ahí parte de su dinero. Pensando que las mujeres son entonces más... El cerebro lo tiene más grande. O sea... Vuelvo y lo digo. Si de media... La estatura de los hombres. La musculatura de los hombres. O sea... El tamaño de los hombres es más grande. O sea... Pero bueno. Sigamos. Que sí. Verá que nos vamos, tía. Verá que nos vamos. Ja, ja, ja. Perdieron. 270 mil. 275 mil. Ahí se quedaron viendo un chispero. Porque sencillamente no entendieron. No supieron. No comprendieron. Y les metieron un feminismo súper duro. De entrada a descartar a los hombres. Sencillamente por ser hombres. Es que es absurdo. Súper absurdo. Esto es la agenda de la corrección política. En su máximo esplendor. Y la frase célebre aquí en el canal. Ponte progre. Hazte pobre. De verdad. La negación que hay entre ese gremio. Entre esa filosofía. Esa forma de pensamiento. Es brutal. Es un daño social tan tremendo. Que por eso ni siquiera son capaces de definir qué es un hombre. Qué es una mujer. Sin herir y sin lastimar las susceptibilidades que hay de ciertas personas. Porque son negados brutalmente. Miren. 275 mil euros perdidos. Sencillamente por despreciar a los hombres. La locura del mundo en el que estamos viviendo. Y esto se está poniendo cada vez peor y peor. Vaya.